cuando hice esta obra que fue en el año 1996 yo estaba en nueva york y habían pasado ya dos años de la salida de este señor salinas del poder no la temática está basada en una fotografía de estos grandes fotógrafos los casasola que tiene que tienen toda una serie de fotografías sobre los sistemas penitenciarios los detenidos los delincuentes detenidos y crean una especie de archivo de de toda esta gente hombres y mujeres que me me gustó me se me hizo muy interesante no porque estás viendo rostros de la de la época de gente que estuvo involucrada en eventos ilegales criminales y demás no entonces eh pues es una digamos que es una metáfora de lo que para mí era la la salida de del gobierno de salinas y el título que es prodigal son es como una un una especie de broma porque el el hijo pródigo pues es el que regresa eh después de tener un viaje arduo y y y largo no y es recibido por la familia como un héroe pero en este caso eh los dos personajes que están deteniendo a salinas en la la pintura del lado izquierdo tenemos a huerta huerta otro de los grandes traidores de la patria y del lado derecho está eh el rostro es de carlos ján gonzález el querido maestro de atracomulco entonces eh lo están deteniendo él tiene una jeringa en la mano no sé si la alcanzas a ver eh un poco en alusión a el incremento del narcotráfico en méxico durante el periodo de este señor no y todo lo que todas las muertes que conllevó y en la parte alta si podemos ir hay otro personaje que es un chango que es como el el señor de la del de los chonkis no entonces eh era una especie de conmemoración una especie de denuncia y nunca siempre que he tenido la oportunidad de ofrecer reproducciones para ser publicadas en méxico durante mis exposiciones siempre pongo de primer lugar esta imagen pero nunca la toman siempre ha sido rechazada incluso la última vez en puebla me propusieron seis pinturas para estar sobre el pasillo que da la y bueno otra vez esta fue una de las primeras y dije bueno si ahora son de morena por supuesto que se van a atrever a a ponerla pero no se echaron para atrás y la censuraron entonces en este de esta forma yo quisiera que abrir este espacio para obra censurada digamos no censurada por la la el contenido y el contexto político que esto implica no sé cuál se va a ser la respuesta del público pero yo me imagino que si sigue teniendo vigencia el el rechazo a este tipo de imágenes es porque seguimos en vigencia de la de la influencia de todo lo que se generó en la en la política en aquellos años no entonces yo postergué por 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 mucho tiempo esta esta política por una cuestión de que en el mainstream del arte como que no no está permitido no poner el dedo en la llaga y por eso ahora yo quisiera que al al subir esta pintura que es en un momento político muy importante en méxico porque pues de alguna manera aparentemente salinas está en la picota no él personalmente pero si toda la la estructura de poder que ha venido y destruyendo el país desde hace 30 años